La tierra se ha muerto. Estamos todos condenados. Claro. ¿Todo bien? Claro que sí. Mi skin está bien. Tu skin no está bien. No, esto ya no está bien, perdona. Bueno, vamos a contar que... Buca uno. Quieto, quieto, quieto. Esto es un mundo con misiones. Que tenemos el libro aquí. Primero, antes de hacer ninguna gilipollez que te conozco. ¿Qué has acabado de hacer? Pues saltar aquí encima. Oye, espera un momento, tío, que me está. Tomar por culo. A ver, mira, el libro este. El de Quest. El de Quest, sí. Click derecho. ¡Calla! ¿Ves a la derecha que pone Party? No. Sí. ¡Oh! Click ahí. Party Name. Y creo yo. No, no creo yo. And the chicks. And co. Pues la he creado yo. Es cierto. Pues ahora tienes que unirte. ¿Cómo? ¿Cómo uno? Party list. Bajo a la derecha. Espérate, es que soy idiota y no he hecho nada de esto. No me deja entrar. ¿Has hecho uno que se llama Archival, no? Sí. Mira, saco yo de la mía y ya está. Dime cómo se deja. Party list. No puede la tuya. Es que, madre mía. No puede la tuya. ¿Cómo? Vale, pero ya sé cómo se hace. Mierda. Quiero entrar en mi propio club. You're in bytes. Archival. Accept. Bien. Estamos en la misma party. Y ahora, sigamos a Quest. ¿Vale? Joder, hay un montón, ¿vale? Aquí lo que hay es que tenemos que hacer todas las misiones que hay hasta llegar al final de todo, ¿vale? Que es ya, digamos, lo chungo de lo chungo, ¿vale? Ah, vale. Uf. Hijo mío, tienes flechas y tienes ahí. Pero primero vamos a Getting Started. Empezando. Ten en cuenta, hay que abrir. Y tenemos aquí, ¿vale? Ves que hay un montón de símbolos aquí. Pues mira, te explicaré de una manera. ¿Ves que aplica, por ejemplo, la Getting Armed? ¿Tienes? ¿Tienes? Vale. Pues aquí nos dice, por ejemplo, que tenemos que ir a la media coger cosas. Que debe estar en este cofre. Y te pone a la derecha lo que te pide un Electric Bone y un Paper Broad Short. No es para de papel. A ver tú lo que hay. Y lo que hay aquí, ves abajo que pone Select Task, que es para tenerlo al lado. Y Manual Submit, que es para, en este caso, que tenemos que enviar el arco de la paga. Para enviarlo y que se complete la misión. A la izquierda tenemos, en un principio, los premios normales. Que puede reward, ¿vale? Los cuatro normales y abajo tenemos uno para escoger. Ahora yo, si eso, voy aquí. Cojo Electric Bone y la mierda papel. Salgo del cofre, hijo mío, ya lo he cogido yo. Clicamos aquí, pongo Manual Submit. ¿Y te pones 100%? Sí. Pues ahora escoge una de Nick Diesel. ¿Cuál escoges tú? La primera. ¿Ves qué? Me escojo la segunda. Era claim reward. Vale. Pumba. Y ya lo tenemos. Oh, server quest. Misión cumplida. Y tenemos una espada de la hostia. Fíjate. ¿Dónde? Te he hablado de la quest, tío. A mí no me ha dado nada. ¿Has clicado en la serie y has puesto claim reward? Sí. Pues que tampoco tengo la celula esto. ¿Dónde está? What? What up. Seguro que has puesto claim reward. Seguramente estás mirando el botón. Estás ahí. Estás flipado. ¿Qué hay que hacer? A ver. Aquí. Complete. Pick one. Le clic one y no me deja hacer nada más. Sí. Y abajo tienes que poner. Para coger. No. Ya lo he dado y no me ha hecho nada. ¿Qué? ¿Te envío una puta foto o algo? Todavía me haría yo. ¿Dónde está mi móvil? What's up. Archive. Foto. Enviar foto. Tarán. Foto enviada. Y si selecciono uno me sale igual. O sea, no me deja hacer nada porque según estoy le he hecho. Desconectarse. Otro jugador. Conectarse. Bueno, mejor se lo me ha dado a mí o algo. Yo qué sé. Un zoom task. No. Claro, te doy cuenta que lo debo tener yo. O algo. Pues sale en party. Pues sí. Solo tienes tu. Pues nada. Tengo la espada y un arco. Pues pásame uno y te quedas el otro. No me jodas. Por cierto. Aquí hay armaduras. Podríamos pierda la armadura. ¿Qué es este zombie miel? ¿Qué tiene un zombie? Vale. Ah, por cierto. Aquí la comida no podemos comer lo mismo siempre, ¿vale? Ah, eso está en modo cheto. Sí, vale. No, no me hagas ya. Vale, pío arena para probar justamente. Vale, recibe mode. Pac, pac, pac. Tengo 64 arena. Esto me lo quito, tío. Inventory, recibe mode. XB tank. Eso es experiencia. Sí. No he empezado a coger que nos conocemos. Que ya había hablado mucho ya. A ver. Mira, esto te lo explico que es, ¿vale? Esto te ca... ¿Quieres quitarte esto, tío? Esto es como en Terraria otra vez. Bueno, ya voy afuario solo. Ya tienes que querer esto un día cuando acabe, ¿vale? ¿Pues por qué no me lo cuentas, amargao? Joder, qué asco das. Te pillas arena. Te vas aquí. Sin que explique nada. Pues nada. Tenemos abajo y aquí la temperatura y agua. O sea, aquí. Cuidadín. Y ahora, se abre esta quest. Te quito fuera. Las siguientes dungeons, que pasamos de ahí automáticamente. Y ahí es la que pone conseguir madera. ¿Ves que te pide? Cuatro de madera, ¿no? Sí. Baja aquí, por favor. ¿Sabes que tenemos un máximo de vidas, no? Luego, pues si te vas fuera, te flipa hoy. Te meten... Y te... Y adiós. Pues mira, aquí. Esto es un ordenador. Yo tengo aquí. Que mando con la quest. Esto es como... O sea... ¿Cómo te lo explico? De realidad virtual. O de una manera Matrix, ¿vale? Y aquí dentro... Tengo el spatial. Y clico aquí. Pongo el sapling. Y clico el botón. Y voy a funcionar. No funciona. Claro que sí. Vamos muy bien. A lo mejor otra vez. Sí, espérate. Vete arriba o algo. A ver si sale algo. What the fuck? ¿Se ha ido una música rara? Sí, se ha plantado algo aquí en medio. Mira, pues esto. Es lo que he hecho yo. ¿Vale? Lo sapling no puede entrar. No hay problemas. Pues esto ahora. Lo que tenemos que conseguir. Es hacer madera a partir de esto. ¿Esto qué es? Esto es agua. Esto es agua de la buena. ¿Cómo me ve el agua? Te he pegado y había quitado. Gracias. La verdad que volverá a quitarlo luego. ¡Ay, mira! Mira que hay de aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Dónde? Hay una... Aquí colgando. Hay una... ¿Una regadera? Sí. ¡Gimidad! Oh, oh. Clap, clap, clap. Pues... Esto es para... Hace que crezca esto. Es más lento. Es un poco lento, pero funciona. A ver, yo cogería los bordes estos... E iría fuera a plantar. Es un desierto. No hay agua. Tengo yo agua. Te jode. Hazme caso por una vez, hombre. ¿Qué te cuesta? Tengo un par de estos. ¿Se oye ruido por el ventilador? Bueno, es... Sí. Pues dime. Bueno, me he quedado para enred. Sí, se oye ruido. ¿Qué coger es este? Yo que sé si le estoy soplando o algo. Dime, tengo el ventilador puesto. Vale. ¡Qué mierda de arco es este! ¿Esto qué coño es? ¡Cabe el pack! Vale, he visto un... He visto un... Un esqueleto con cabeza de spawn... Creando esqueletos a su alrededor. Lo acabo de ver un doble creep. ¿Qué cojones está pasando, tío? No lo sé. Que no entre nadie y ya está. ¿Qué se siente al tener que hacer una misión imposible? Regeneración. ¿Y esto? ¿Es por el agua o qué? ¡Ah, no! ¡Es el agua esta! ¿Qué oyo? ¿Sí? ¡Es el agua esta! Pues a mí no me da nada esta agua. Así sí me da. ¡God fucking damn it! Que crezca algo, tío. No hay camas o algo, tío. Vete abajo, mira, se hay camas o algo. ¿Camas? Camas o algo. No pulses el botón que estoy dentro y vas a buggearlo todo. Yo paso de repetirlo. No hay nada aquí abajo. ¿Qué asco? Joder, pues hay que ir fuera. Pues nada, a esperar que se debía. Bueno, se puede esperar o se puede hacer. Quiero que cuentes, mientras tanto, una historia tuya. Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito. Que no podía, que no podía. Que cuentes una puta historia tuya, te disparo. Estaba cantando, loco. Que cuentes una historia. Había una vez tres cerditos. ¿Esto te sirve? Historia tuya. Algo que te haya pasado en la vida. Había una vez, conocí a un tío cuando íbamos al colegio de jovencitos. Que el pobre era un poquito rarito. Haced posible que no salga yo. Decidí ser enemigo suyo. Mientras me apuntaba con un arco. Y mira. Voy a subir para ver dónde estaba. Lo veo ahí delante de través de la planta. Hijoputa, me quiere matar. Por favor. No sé por qué me hago amigo suyo. Hijoputa, muere. Un zombie. Y mira, pasó el tiempo. Suena una música muy guay. Pasó el tiempo, seguí con él. Y nada. Y ahora estamos aquí. What the fuck? Get the took life, man. Y no sé. Y esa es nuestra historia. ¿Se ven los? ¿Se ven los mobs, no? Fuera del mapa. Sí. Oye, mucha base espacial esto. Pero desde luego vaya porquería a veces. Bueno, esto crece. Pero es poco. O cogemos y hacemos las setas estas de mierda y las ponemos. Vamos por culo. Poca paciencia tienes, eh. Ni has enseñado tú la paciencia. ¿Qué es? ¿Fuera de meter mandoblazos? ¿Ese día? ¿Qué está focao? Esto no puede suena más fuerte. ¿Has visto la torre Creeper? Espera, espera. ¡Aaah! ¡A carga! ¿Por qué está suenando esta música? ¡A carga! ¡Porque está en combate, en combate. ¡Pero es que está muy fuerte! Volvemos a estar aquí otra vez. Joder, qué chungo. Hostia, se nota el aire. ¡Eh! ¡Fuaca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No se fobia! Ah, empieza a pillar. Voy a bajarme también la música, tío. Porque ha sonado. No, no, no. Tienes que bajar el Minecraft en general. ¿En general? Pues al 40%. Sonando la música, eh. Sino el Minecraft por el explorador de Windows. ¿Por qué no se baja la música? ¿En serio? Sí. ¿WTF? Yo tengo cuatro maderas de robo. Sí, esto... Ah, vale. Que he convertido. El día te hace algo. Replanta, si es posible. Manual task. Manual submit. Turbo access. Reclamo una turbo access. Vale. ¿Y por qué no me lo ha dado? Yo reclamo y no me lo ha dado. A ver, quest. Meeting started. Open. Moonclimate. ¿Has puesto claim reward? Sí. ¿Qué? Que está todo box, eh. ¿Pero por qué no me da las cosas a mí, tío? ¿A mí sí? ¿La falta? Pues toma. No, no, pero a ver. Ahora este. Pero a ver, ¿por qué no me lo ha dado? O sea, es que... Lol. No, pues tenemos nuevos tipos de esto y un crucible. Que era muy bien. Yo sé, porque yo tengo el mod bugueado. ¿Tú lo has activado o has hecho algo? Me he puesto barra hqm quest. Espera, espera. Ya. Barra hqm quest. Con una barra. Qm quest. Quest modding is already activated. ¿Puedo ello que ser, lo mío? Podemos saber... Party... Open the fucking party. Tío. Tienes puesto reward setting que sea a alguien aleatorio. Múltiple en el ward, ¿no? Múltiple. Múltiple, ¿lo ves? Múltiple. Sí. Ya está. Ahora te debería dejar. Todavía, tío. A ti también, otra vez. Coge las otras de esto y traerlas para acá. Lo he hecho. Oh, yeah. Y recorrando madera. Que hay que expandir. Por cierto, el cielo es la hostia, ¿eh? Fallout, no. Lo siguiente. Necesitamos tierra, tío. Ya, pero es que no podemos quitar más. ¿No tenías tú dos? Ah, tengo yo dos más. Intenta hacer una tabla ya de crafting o algo. O de arte hacer cosas. Hey, congrats. Un logro. Y pondré otro aquí. Joder, opciones, ajustos en música y sonido, hostia. ¿Qué pasa? Que quería cambiarme el sonido, ¿por qué? No digo ni cuando hago nada. Me está estresando. He plantado brotes y me dice que no. Bueno, pues nada. Higratación, air quality. Consiguir un diente de león. Matar cinco foes. Sanity. Mira, no, te dice que tienes que enviar saplings 4 de 16. Te tienes que enviar unos cuantos. Que haga esta mesa. Ah, mira, pues sí. Envía saplings como un cabrón. Y así tendremos cosicas. ¿No ves? He hecho esta mesa porque es una de las quests. Pero hay otra que también es. Y no sé cómo coño se hace. ¿De qué me estás hablando? Ah, vale. Calla, ya entiendo. Mira, mira, si haces todo el Tinkers nos da una forge automáticamente. Sí, coño, es lo que estaba diciéndote. He hecho una mesa y la he puesto. Pensaba que era para eso. Pero bueno. Espérate, voy a pillar todo esto y lo envío. Planta de gombo otra vez, eh. No te preocupes por mi perro, ¿vale? Está aquí. No, no se oye mucho, no te preocupes. Ya sabemos que tu perro está bien. Ok. Y nada, es lo que hay, tío. Bueno. No hay que preocuparse. No, eso sí, pero Blastoff. Blastoff, pobre. Espero que no. Vale, he enviado la mesa fácil. Bueno. Bueno, no me dejan enviarla. Por algún motivo. Oye, la idea del regalero no está mal. Y encima nieva. Detrás tuyo. Está nevando. Está nevando, sí. Coge lo que es detrás tuyo. Estoy regando aquí. Venga. ¿Y esta crafting? Lo he hecho yo. ¿Pero para qué la queremos? Porque hay que enviarla, ¿no? No, hay que enviar el stencil table, black pattern, polestation, el palo builder. Pero es que no sé hacerlas. Te lo paso porque grabas tú. Hijo de puta. Venga, va, tío. Venga, hazlo simétrico. Ponlo ahí también, hombre. No me vaciles. Manuel, submit. No, no te vacilo. Soy realista, por favor. Vale. Me pillo las carros, ¿vale? Climb reward. Espérate. Necesito un... What the fuck? Me acaba de salir aquí. Un segundo. ¿En cuál misión has dicho? ¿Cuál misión es? La atrás. ¿La sanity? No, la otra. Sí, la sanity. La de los sapis. Sí, perdona. Sí, sí, sí. Entonces, pego carrot. ¿Yo qué pillo? ¿Cactus? ¿O sugar cane? Ah, por cierto. Ah, he hecho... He hecho otra. Y he pillado la de esto. Davy Lamp. No sé qué hace, pero... Pillo cactus, ¿vale? Pero es una lámpara. ¿Vale? Y, vale, también pillo la lámpara. ¿David Lamp o Davy Lamp? Yo he pillado la roja. ¿Dónde se puede poner la lámpara? Ah, mira, la derecha. ¿Ven armas? ¿Cómo se seleccionan las armas? De al lado. Arriba tienes... Arriba tienes... ¡Oh! ¡Sí, mira! ¿Cómo se activa el...? La X con la C. Ah, mira, lo puedes poner aquí. ¡Ups! ¡Oh! No, 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 no. Vamos a ver... Tengo dos partes para mí. Y ya... Oye, pues estás pidiendo el tranquillo ya esto, ¿eh? No es mal. Sí, a ver, no es difícil. Es entretenido. La ratación. El toolstation y parvoel. El problema es que... ¿Tienes un tronco? Te lo he pasado, creo. No. No, no tengo tronco. ¡Eh! Se nota mucho el peso, ¿eh? Hay peso encima. ¿En serio? Sí, tengo... Está ahí, tengo un convert... Y corro poco. Cosas menos. Toma. No, planta esto. ¿Veis? Esto lo guardamos. Habrá que hace el cofre, ¿no? Ya, para guardar la... Y necesitamos más tierra, tío. ¿Dónde conseguimos tierra? Espérate. Yo la adentro la dejaría porque es hierba. Y puede ser útil. ¿El qué? ¿Perdona? Ahí, ya la haremos. Que la adentro es hierba. O sea, que nos servirá para otra cosa. O sea, mejor la dejamos. Además, hay el agua aquella. Corta. Y coge un tronco. ¡Mierda, que se hace de noche! ¡Ah, qué corte! ¡Cógedlo tú mismo! Toma, cogeslo entero. Todo para ti. ¡Oh, gracias por el nuevo, señor! Un momento. A ver... Esto va aquí, ¿no? Esto va aquí. ¡Claro que sí! ¿Qué me queda? En un rosado. Toolstation. ¿Cómo coño se hace a Toolstation? Tool... Tatión. Claro que sí. Con una puta gratis. ¿Vamos para adentro? ¿Quieres hacer de noche? Sí, hacemos hasta aquí el primer vídeo. ¿Qué te parece? Así la introducción. Explicándome qué tal se hace viendo mi... Mira, va a cupido. Muy bien. Espera un momento. Mira. Podemos ya... Are you fucking kidding me, tío? No me voy a dejar reclamar. Hay que hacer partes de... Mira, mira. La de Bone Tools. Tiene dos partes. Hacer las mesas de carteo. Y luego hacer partes de... 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 De hueso. No me sale a mí, tío. ¡Ah, hostia! Detection Car... ¡Hola! ¡Joder! Montamos esto abajo, ¿no? Porque... Sí, sí. Pero, por cierto, yo... ¡Hostia, ventiladores! Que no lo he fijado. Sí, pues paramos aquí. Llevo ya como cuatro crafting table sets, ¿eh? Sí, yo también. Pues nada, vamos a parar aquí, si eso. Y seguimos. ¿Cuál está, Pac? Nos va a caer todo. Te maravillos. Te echo aquí esto. Disfruta. Oye, ¿qué ha pasado? ¡Se lo ha comido esta mierda! ¡Ojo de puta! ¡Pero mentirador se ha comido la pieza en una parte! No come el mentirador. ¡What the fuck! ¿Qué dices? No come nada el mentirador. ¡Que se ha comido la pieza! Bueno, dejemos archivos de sus locuras. Y gente, esperamos veros en el próximo episodio. ¡Nos vemos!